No, señores, en esta directa de viernes, después de haber tumbado la musiquita, en esta directa de viernes le vengo a hablar, a hablar del caso de Rey Carmona, que quizás ustedes no sepan quién es Rey Carmona, quizás tengo que ubicarlo un poco. Pero bueno, aquí traigo bastante contenido para ilustrar el caso. Bueno, Rey Carmona es una persona que cree en el gobierno de Cuba, que respalda al gobierno de Cuba, por decirlo de alguna forma. Bueno, él siempre lo ha mostrado en las veces que habla, que él le da su respaldo al gobierno de Cuba y de cierta forma también a través de la sátira. ¿Qué tengo que decir? A través de la sátira, Rey Carmona siempre le tira a la gente, a la gente de la disidencia, como puede ser Rosa María Payá. ¿Cómo se llama este? El de Villaclara, que es Rey Carmona, es de Villaclara. Él es de Villaclara, Rey Carmona y hay un disidente en Villaclara que ahora no me acuerdo su nombre, que sé que es campeón en huelgas de hambre, que tiene muchas huelgas de hambre en su haber como disidente. Este niño Fariña, ya me acuerdo el nombre, el Coco Fariña. También él siempre le tira al Coco Fariña, le tira a Aliezer, a Otahola, a todo el mundo, porque por su por su preelección precisamente por el gobierno de Cuba, por defender el gobierno de Cuba, lo cual es una posición que él asume. Esa posición es la que él asume y yo también puedo decir de aquí que de cierta forma siempre a través de su sátira divertía mucho a esta gente que divertía mucho a la gente que simpatiza también con el Cuba, por decirlo de alguna forma. Bueno, Rey ha recibido ataques, ataques por unas alegaciones que tuvo en el canal de Guajiro Citaíno, alegaciones que voy a compartir con ustedes aquí ahora. Vamos a compartir para que sepan de lo que le estoy hablando y después el resultado de estas alegaciones también también se los voy a compartir. Vamos a empezar primero con con este, con con esto, que fueron las alegaciones que dijo Rey en la directa para que ustedes la escuchen y de cierta forma se den por enterado de lo que se dijo en esa ocasión. Oye, no viste lo de Cibercuba, lo que tiró que ya todos los las oficinas de reserva y todas las agencias están colapsadas. Ya todos los cubanos rotaron todos los pasajes. Eso ha sido una cosa infernal. La gente entrando, esa galleta brutal, brutal. Ya no hay aviones, no da basto y por ahí. Y entonces por otra parte el canso hablando de parón, no parón. Lo que hace falta son cientos aviones más. Aquello está horrible. Te estoy hablando, Miami ya quiere estar en Cuba completo. Fin de año todo el mundo quiere descargar. Unos a ver a sus padres, otros a caminar por las calles libremente de La Habana, de Cuba. Entonces te habla diciendo vamos para un tercer parón. Tercer parón como si hubo, ha habido dos. No es que nunca ha habido parón. El tipo dice que era un parón cuando el mundo entero estaba de cuarentena. Fíjate. ¿De qué parón tú estás hablando? Estás diciendo un parón cuando estaba de cuarentena el globo terráqueo, pero ¿qué es esa locura de él? Achacarlo, achacar a un parón cuando el mundo entero estaba parado. Exacto. Estoy hablando que no hay pasaje, no hay aviones. Ya todo colapsado. Miles y miles y miles y miles de vuelos vendidos de pasaje. Rey, se están cayendo galletas. Muchachos, puñalas. Hay dos, déjeme el mototradito. Este rey es lo más cómico que he vivido aquí. No, este rey está ahí, carajo. Como pudieron ver, Rey estaba hablando del parón, de estas cosas que hizo Taola, lo cual realmente me parece que es un criterio acertado. Coincido ahí con Rey. Realmente los cubanos están locos porque se quiten todas estas tallas de la COVID y esas cosas. Y el parón, el parón siempre ha estado en la nebulosa real de qué tan parón han hecho las personas. Si ha sido más el cobión, o sea, el COVID, lo que ha parado todo esto. O realmente la intención de la gente de no ayudar a su familia, que eso me parece bastante. Eso lo pongo en duda, no? Pero después sigue esto. O sea, que aquí estaban simplemente utilizando. Las herramientas que utilizan todos los cubanos, que es el choteo, que es que es un deporte nacional, el choteo en Cuba es un deporte nacional y rey siempre lo ha utilizado, siempre ha utilizado el choteo. Vamos a seguir escuchando lo que dice más adelante, que más adelante es donde hace la las alegaciones por las cuales la la horda embravecida va a saciar su sed de venganza en contra a va a saciar su sed de venganza contra él. Y también aquí es donde yo le quiero hacerle ver a ustedes las personas que me ven a mí la interpretación que yo doy de todo esto, que realmente es por lo cual estoy mostrando esto, porque quiero ponerlos en contexto para después darle una interpretación de lo que de todo esto que sucedió con respecto a rey que que los ponga a ustedes en contento. Tengo que en 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 contexto. Tengo que decirle que rey perdió su trabajo, pero bueno, eso más adelante también lo dirá él mismo. Vamos a seguir escuchando este audio. Esta gente han perdido completo la vergüenza. Fíjate que Otahola, cuando iba en cafeterías de menores de edad, recuerdo que tú sabes los múltiples de viaje cuando bailaba con los bambán. Y compadre, como ese tipo ahora está arremetiendo de una manera voraz contra las personas que van a Cuba a ver a sus padres y eso. Una persona que hasta ahí él estuvo viendo a Cuba para que le ripieran las nalgas. Y entonces yo digo con qué moral este tipo compadre está arremetiendo con las personas que quieren ver a sus padres. Y este tipo hasta ayer iba a bailar con los bambán a Cuba, ¿me entiendes? Entonces es una cosa realmente indignante, independientemente que su objetivo no era ver a su madre, sino era que se lo violaran. Pero coño, eso es deprimente, compadre. Vamos a apartarnos de sus aberraciones sexuales y todas esas cosas que es el dominio público. Todo el mundo lo sabe que es un violador de niños. Pero coño, deja que la gente vaya a ver a sus padres. No interfieras en eso, ¿me entiendes? Claro, a todas estas uno sabe que son orientaciones de Washington. Pero coño, dile a los que te están mandando que no sean tan crueles, ¿me entiendes? Y entonces con relación a lo de los 11 caballeros, no hay problema. Ya ustedes saben ya que aquí no hay lío, que no va a pasar nada. Me han dicho que Saylí la han visto semidefecada y orinada en las paradas de Santa Clara, hablando sola, ya está desorientada mentalmente. Es una cosa increíble. Incluso la han cogido con paquetes de Parkinsonil. Esto que le dan a las personas enfermas, ya está consumiendo esta pastilla de los nervios, anda a arrebatar completo. La vieron los otros días de fecada y en Blumen, en altas horas de la noche, por el parque Vidal. Y eso ha sido una cosa horrorosa, horrorosa, para que sepa. Coño, yo recuerdo que hay imágenes por ahí donde Fariña entrando a Cuba con varios gusanos, compadre. Fariña, yo la atendí personalmente, ustedes lo saben. Ese tipo lo cogió con seis galletitas orión en los cojones, compadre, en el baño, en plena huelga. Yo lo vi. Seis galletitas orión en los timbales, como si fuera hoy. Diciendo que estaba en huelga, lo cogí en el baño y en la mano, sacándosela ahí. Ya tenía tres en la boca. O sea, lo que es eso, compadre. Es porque vienen los familiares. No, yo no quiero comer. Y se las clavaba. Es lo que nunca pensó que iba a abrir la puerta así, de esa manera. Cuando venga, le dije, papi, ¿qué tú estás haciendo esto que queden entre nosotros? Que se yo. Me metí unas galletitas orión en los timbales y me las estoy comiendo. Y entonces, bueno, compadre, concluya lo que tú quieras. Pero me parece que no tienes por qué estar mintiendo que estás en huelga de hambre. Que se yo. No, no, créate la boca. Recuérdate que... La Herrera se bajó. Esta gente ha tenido un mal año. Un mal año. Bueno, desde cuando está Ferrer preso, tú sabes que me llegó un cablecito que dice que la noviecita, tú sabes, la de dos, tiene un medio atraso. No sé si te calculo la fecha. La de... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Porque me parece que lleva atrancado dos meses. No, la otra, la otra. Y la chiquita tiene un medio atraso. La de Ferrer la andaba con guillotina. El negrón del puerto. No sé en qué hora que va con eso. Que ya la sorprendieron ahí en el hostal que está al frente del reloj de la Alameda. O sea, ahí está el puerto para frente. Incluso la cogeron clavada ahí en el baño del Baturro. Los que han ido a Santiago, saben de lo que estoy hablando. Coño. En el reloj de la Alameda, mil veces. Atrás del reloj, se la han cogido clavada hasta los centros. Con guillotina, el negrón del puerto, el estibador. El reloj ha sido condecorado múltiples veces. El tipo se mete seis sacos en el lomo de azúcar. Una bestia, un negrón que estoy hablando. Horrible. Tener la vergüenza. Independientemente de que tiene tendencias guarronescas también, el tipo pescea para cualquier lado. Y eso sí, el reloj antes de caer. El tipo tiene una cava. Tú sabes que Ferrer tiene un puerto en el primer piso, que es el calabozo, donde golpea a la gente que trabaja para él. El que cumpla su reglamento, el tipo los mete ahí y empiezan a golpearlos, golpearlos hasta dejarlos sin conocimiento. Ahí tienen su cava de vino, con licores ultra mega carísimos. Esos licores, realmente, ya lo voy a decir. yo me di mi brinquito por Cuba. Yo me estoy jamando. Ahí tiene una trigo. Ya es hora de que lo sepan. La estoy jamando hace tremendo tiempo. Y me tomé casi todas las botellas para que sepas. Así que Ferrer, juegala. Me tomé tu ron para que sepas. Sí, ese es el calabo caro que tú compras. Me los tomé. Por si. rey, ¿para qué he echado a la jugada? rey, coño. ¿Tú sabes si no tienes ahí, en el pezón izquierdo, en un alb? ¿Vislo, coño? Esa es la que estoy hablando. O sea, cabrón. Rey, rey, coño. Oye, no te autorizaron para decir esas cosas. Es que no te voy a tomar. Te mandaste, te mandaste. no te voy a tomar y después subir al. No, no se puede, no se puede ir. No se puede tomar. Pero si rey no ha dicho nada, él todavía no ha dicho que fue el que dio el clave para llevarse la balita de gas y todas esas cosas. Él todavía no ha hablado nada. Dejen al hombre que sabe lo que está haciendo. Oye, rey, oye, rey, ¿a ti te gusta el chachuyo? Sí, pero lo que dije fue una cosa que es el dominio público. Yo no he confesado nada. Eso de que me comía la jefa de Ferrell, eso es normal. Incluso él está consciente que se la ha comido en medio de Santiago. Ahora cuando fueron a ver, ella se dio un brinquito en La Habana. Todo eso. Melvin Maray. ¿Tú estás hablando de Melvin Maray? Ay, la última. Guajiro. Tú no sabes que la cogeron clavada atrás de la estatua ahí del diamante que hace el punto cero en el Capitolio. Se engancha, es una tachuela, le pierdes de vista y está clavada donde quiera, chico. Esa mujer no tiene una gota de erica. Médico, ni médico. Donde quiera, no le puedes perder la vista, compadre. Incluso voy a confesar algo. Oye, voy a confesar algo para que lo sepan. Tú sabes que todo esto es por eso. Entiendo a uno de las señoras del Estado. Se la jamón. ¿Qué tipo que la atiende? Para que sepa. ¿Cómo? Ya, es hora que se sepa la verdad. Se la está comiendo, que la está atendiendo también, compadre. La tipa no entiende. Es increíble. Fernandito. Verdad que se la manda. Bueno, para que se trabó la jodera. Bueno, para que se trabó la jodera. Por eso yo nunca subo. ¿Qué? ¿Qué? Usted no se puede. ¿Qué? Es imposible. Yo me acuerdo que atendía a Coco Pariña. No le perdía ni pies ni pisada. Ya fíjate que Coco me decía, no, ya somos, no, porque se hacen amigos, como siempre están, a esta gente hay que verlo todo el tiempo. Acuérdate que esta gente, hay que verlo, porque acuérdate que se autoagrede, ¿me entiendes? Esa auto la acera. Está aquí, está aquí. Yo los veía ahí, y el Coco me decía, ya, este se ha hecho amigo mío. Y muchacho, díceme el Coco un día, chico, tú puedes ir al merendero, y si me traes un par de discos de queso, que estoy fachado. Y le digo, Coco, si yo he visto que por todos los medios, tú has dicho que tú estás en guardia, me dijo, que chiquito guardia, hombre, ¿tú te crees que yo soy comemierda? Eso que hay entre nosotros. Y entonces le digo, el tipo me dio su dinerito, ¿me entiendes? Y entonces yo fui al merendero, recuerdo que llevé dos discos de amo mi queso, y cuando pensé que el tipo había saciado sus deseos, horas de comer, me dijo, mira, si me traes un pudín, yo le voy a ir acá, chico. Tú me estás diciendo que este es un barrio de trabajo. Eso fue ya cuando yo lo cogía con las galletitas de Orión, metido en las nalgas, y en los timbales. Y entonces ya el tipo comía a escondidas en el hospital. Esta gente nunca, todo lo que dicen es mentira. Incluso tú te recuerdas que él había dicho que se había metido como 90 y pico, 120 días sin comer. Acuérdate que ni un cactus puede soportar eso. Entonces esta gente, cuando empiezan a exagerar la cantidad de días y eso, las partidas de dinero aumentan más. Y por eso siempre se cuidaba mucho. Él era muy celoso que no lo detectaran comiendo. Y por eso que se metía en los baños, a ingerir los alimentos. Pero al final se descubrió todo que el tipo es un farsante. Para que sepa, esta gente, todos funcionan así. ¿Quién fue el de los fongos a Ferrer? ¿Quién fue el de los fongos? Ese fue el agente de Cabuya. El agente de Cabuya. ¿Quién fue el de los fongos ahí? Sí. Eso mira que gano. ¿Te acuerdas de eso? Eso lo sabe todo el mundo. La gente de Cabuya que salió con las aguitas de los fongos. Y las uñas en aquel. Pero ¿quién los consiguió? Espera compadre, ya voy a decir la verdad. Voy a decir la verdad y ahora que se sepa. Rey, Rey, dale suave. Ya, yo no puedo tomar el 7 años. Me pongo así. Fue la gente de Charit, Sacoli. ¿Qué es lo que pasa con esto? Acuérdate que en Cuba todas estas cosas de la gente es Charit, Chacoli. ¿Por qué no decirlo? Tú sabes que en Cuba para nada se reprime a las personas homosexuales. Incluso ellos tienen privilegios que gozan que en ningún país del mundo pueden gozar. Te puedo citar el ejemplo del mejor de Santa Clara. En 1987 o algo así fue fundado. Díaz Canel ayudó mucho a esa institución. Y donde ellos tienen un espacio que libremente pueden manifestarse. Ahí tienen sus actividades y eso. Desde 1980 y tanto ya hay espacios que son creados para la comunidad LGBT. Resulta ser que quien lo está atendiendo es Charit, Chacoli, que tiene tendencia, el tipo es homo, ¿por qué no decirlo? Y no lo digo de manera despertiva. El tipo también se tomó, el que está atendiendo en este caso al hijo de Ferrer, se tomó también parte de la cava de vinos de Ferrer y se templó el hijo de Ferrer. Así que Ferrer, han acabado con la familia del tipo, para que sepa. No, pero ese chamaquito sí que no es fongó. Porque yo lo voy hablando y más fongólico que él no es nadie. Ese sí que no es fongó. Ese tipo es un anormal, un anormal. Es que casi siempre cogen a personas que tienen coeficiente del trabajo de inteligencia. Personas que tienen tendencia de retraso mental y todas esas cosas. Yo he visto de presenciado falsos disiguientes, estoy hablando, que apenas saben expresarse. Y ya te digo, no es mentira. Muchos de ellos son retrasados mentales. Incluso algunos que han ido a Cuba en lanchas piratas y eso, son mongólicos que cogen de aquí, les ponen un par de plumas de pavo en el culo de esas y le meten una lancha pirata así, le programan la lancha directo. Dale, que te metan 20 años, cabrón. Yo sí me voy acá. Son anormales, chicos, lo que cogen para eso, una persona es suprema, una persona. Bueno, esto fue lo que se dijo en la directa. Esto fue lo que se dijo en la directa del Guajiro Citadino, que y fueron estas declaraciones que vimos aquí a continuación, la que levantaron, la que hicieron de que el primero en reaccionar, tengo que decirlo, para estar apegado a la verdad, el primero en reaccionar a este video que acabo de mostrarle, a este video que acabo de mostrarle, fue el mundo vacía, el mundo vacía reaccionó, después cubitanado y después el mundo de Darwin. Fue así sucesivamente que fueron reaccionando. Bueno, la reacción del mundo vacía fue diciendo, como muchas personas ahí que veo en el chat, diciendo que las instituciones cubanas no se comportan así. Personas que empezaron a hablar, o sea, realmente el mundo vacía lo agarró por ahí, lo agarró por ahí, por ese lado, de que las instituciones cubanas no se comportaban así, de que eso era un error de parte de ellos, que lo que estaban haciendo es incorrecto. Bueno, realmente a mí me parece que lo que están haciendo esta gente es bonchando, dando chucho, dando cuero, hablando cosas para reírse un rato. Eso es lo que me parece que están haciendo esta persona, todas estas personas que están aquí, incluso se estaban dando sus tragos y esas cosas. Bueno, esto, esto fue utilizado por el mundo vacía, que todos podremos cuestionar, podemos cuestionar si el mundo lo García lo utilizó para hacer daño o si el mundo García realmente lo utilizó para, para leccionar a estas personas. Yo creo que el mundo García tiene una cuenta pendiente con, con precisamente con el Guajiro Citadino, con el que el mundo García alega que fue el Guajiro Citadino el que el que filtró el video de ese video personal que circuló por redes sociales. Y sencillamente todo el mundo que se acerca al Guajiro Citadino va a ser objeto del odio del mundo García. Eso hablando claro, hablando por los claros. Ustedes saben que aquí en Guateque Life a mí me gusta hablar por lo claro, me gusta hablar por lo claro y entonces ustedes se podrán cuestionar si, si fue válida la opción del mundo o no. Eso lo dejo a su criterio personal, lo dejo a su criterio personal. Ustedes son los que le toca cuestionarse si lo que hizo el mundo García Rey era, era, era ético o no. Eso es, eso, eso es cuestionable. Eso habrá muchos criterios al respecto. Ahorita cuando comparta el link, ustedes podrán pasar por aquí y compartirme sus opiniones sobre, sobre este tema que estamos tratando la tarde hoy. Pero, pero bueno, sucedió así. El mundo García reaccionó diciendo esto que lo otro. La, las personas de la izquierda, de la derecha, más, más bien los radicales, los, los radicales de las plataformas empezaron a agarrar esto precisamente, que radicales como, eh, como Ernesto Morales, que no se pierde una directa del mundo García. Tengo que dejarlo bien claro. Ernesto Morales tiene que, desde el mundo darle una llave a Ernesto Morales, que es una de las personas que está firme cien por ciento, siempre ahí detrás de tu directa, corta tu video, los publica en sus plataformas, habla de ti. No, Ernesto Morales contigo, hace el día contigo. Ernesto Morales para hacer contenido, va a la directa del mundo García, de ahí agarra algo y lo publica. Bueno, el personaje como Ernesto Morales lo publicaron en sus plataformas. Después también Darwin, Darwin Santana, que es otro que en redes sociales siempre anda ahí como una hiena, buscando a ver que se caiga a esa maldita. Yo soy la potra de Canadá. Esa maldita potra de Canadá siempre está por redes sociales a ver que se, que se, que se le cae de la boca a alguien para agarrarlo él. Siempre anda por ahí en, en esa dinámica carroñera. Yo soy la potra de Canadá. En esa dinámica carroñera siempre anda por ahí. Ahí está un granito de canela diciendo, dándole la razón a Darwin y granito de canela. Después cuando yo haga mi reflexión al respecto de lo que estamos haciendo, de lo que se está haciendo en redes sociales, me verás si el trabajo que está haciendo Darwin no es igualito al trabajo del cual se queja también. Bueno, Darwin publicó toda esta información de Reggie Carmona en redes sociales, publicó toda esta información de Reggie Carmona en redes sociales, de que Reggie no pagaba el salzupor de la hija, de que Reggie había tarjeteado, publicó de donde trabajaba Reggie Carmona. Y por supuesto, se lanzaron las hordas enardecidas de cubanos del sur de la Florida a pasarle la cuenta a Reggie González, a Reggie Carmona. Disculpen, ya le cambié el apellido. Se lanzaron las hordas enardecidas a pasarle la cuenta a Reggie, a Reggie precisamente en el lugar donde trabajaba. Y sucedió lo que sucedió, que lo votaron del establecimiento. Y Reggie en un audio le cuenta al Guajiro lo que le pasó. Reggie Carmona salió de redes sociales. Vamos a escuchar el audio que a través del cual Reggie Carmona le cuenta al Guajiro Citaíno lo que le pasó después del linchamiento que le hicieron en redes sociales. Estoy manejando, déjame hacerte el cuento de la pincha, que me imagino que tú estás enterado por las páginas. Han llamado al... al dueño del restaurante y a la mujer que el chamaco es trompista, pero hasta los timbales. La mujer ni se acuerda. Pero es que ellos lo saben. Si el perfil de ellos está explotado en cosas... Yo no sé. Y amenazando a la muchacha. Es un meca pario esa mujer. Esa gente son dos chamacos. Y el chamaco me llama. ¿Qué ha dejado de hacer? Pero te estoy hablando de amenazas una pila. Una pila. Y el chamaco, ¿y esto qué cosa es? Y entonces ya le explico. Le digo, no, chico, una directa ahí que me cogieron ahí, que yo soy de la seguridad del Estado. Bueno, yo se las pasé, le pasé todo. Las veo. No sé. Fíjate que se quedó loco. Porque ese chamaco ya lleva aquí ya no sé cuántos años, más de 10 yo creo. Pero ese chamaco siempre me ha conocido mis chicos. Y... Y da miedo, qué sé yo. Y que una joda... Yo me di un buche cuando parió la mujer. Ellos dicen, bueno, la familia. Ellos dicen, no, tú sabes cuando pari eso. los hombres son los tragos. Y el día ese, papá y la familia, son cosas de ellos. Habían dado son los tragos. Y llamando, que se vendía ron ahí, fíjate. No, no, venga, se paga. Inventores. ¿De qué? ¿No? El otro. Hay un tráfico. Los otros, Jairo. Empezaron a decir que del, del, de la seguridad. De la seguridad. Me están enseñando el récord policial. Me diciendo que eso es de la seguridad. Yo no sé qué, pero yo no entiendo ni pinga. Y lo otro es, del, y lo otro es que yo siempre hago la cara, mi nombre, de todo el día, chicos. Y yo lo que digo es, si yo eso, eso que yo digo, cuando voy a decir algo de Cuba, cualquier cosa, si en todas las páginas estas de, cómo sea, de, el, el Iberlese, de California, el Invicto, eh, ¿Cómo se llama este de, de México, hacer, eh, coño, se me olvidó, brother, eh, Felipe, Felipe, y toda esa gente, suben ahí, que yo los he visto hacer, gente de patria, o muerte, y, bueno, lo mismo que yo lo digo, ahí, toda esa gente lo dice, y, pero una pila de gente, nada, la han cogido conmigo, pero un bolón de gente, que es aquí en Miami, que eso, eso mismo, pero, yo, cojo y empiezo a chatear, bueno, tú sabes, la joder, formando, pero, pero, suponiendo tú, que ole, bien de Cuba, es que tampoco va a derecho, eso, ¿sabes? me botaron del trabajo, y lo entiendo, y, ya te digo, él es el chamaco de pinga, una pena, no sabe cómo decirlo, y la mujer fue la que le metió el dedo duro, porque, acabó de parir, y le dijo, amenazas, 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 que el chamaco, pero esto, primero, tú sos ilegal, la serie, cómo van a estar diciendo, de una cosa, pero, ¿dónde? Pero tú, era preso yo, la serie, ¿cómo que la seguridad está? ¿Qué es eso, chico? Yo no voy a hacer ni servicio militar, bro, ¿dónde están las pruebas? Pero, fíjate que la gente, me mandaba, a mí, yo vi eso, por las asociaciones de Cuba, todo el mundo es pinga, la risa en el barrio, pero me conoces, chico, y eso del coco, porque te cogen una palabra, y te pinga, ahora mismo, estoy hablando contigo, ahora, me cogen una palabra, y te hacen seis directas, porque te hacen seis directas, una palabra, te le dan unas lecturas, de pinga, y, es eso, chico, eh, pregúntale al coco, si me conoce a mí, si sabe que soy yo, si reprecio, ¿qué es eso, chico? ¿qué lo digo el coco, chico? Una sola vez, lo he visto, una vez mía, fue el día que dije, que se puso pesadísimo, te cuento lo he hecho, incluso lo digo hasta en bonche, porque eso es en las galleticas, en los timbales, entonces, acere, eso es tu niño, sabe que eso es ando chico, porque es que yo soy así, pero yo lo sé, siempre es la verdad, ¿me entiendes? Le da una mala interpretación, a propósito, pero de quien no sabe, que eso es bonche, y toda esa pinga, nada, de más gusto, que se yo, bueno, pero no es mi intención, pero entre ellos mismos, se dicen diez mil cosas, a Leicel Ávila no lo fusilan, ¿cuántas veces a Leicel, horrores le dicen, a Rodiles ese, al otro, entre ellos mismos, se dicen chivados, ahora yo digo eso, porque lo dije yo, mira lo que está diciendo, es eso, es eso, pero bueno, se salieron con la suya, se salieron con la suya, que bien, eso se lo voy a dejar a Dios, mi hermano, a Dios se lo voy a dejar, lo que más lamento es, en qué momento, y la chama, me sacaron ahí, yo jamás en mi vida, he incumplido el hechazo, eso que sacaron ahí, es un retroactivo, eso los incontaminos, lo pagaron, eso fue cuando me dio, si es que había un retroactivo, pero además, bueno, te quitan la licencia, si tú no pagas, que yo no sé, por qué eso está en récord, eso tengo que ver bien, si eso está en récord, no sé, te voy a realizar, pero no sé por qué, yo jamás he incumplido, un pago eso, aparte, yo te voy a ir, y te meten preso, lo primero que te quiten, es la licencia, y vas preso, y no es el caso, y lo de los otros, sí, lo de los otros, aparte, yo te lo he dicho, eso lo sabes, eso lo he dicho yo, todo el mundo, pero si yo estoy dando mi cara, mi nombre, tú crees que yo no estoy exponiéndome, a que me saquen el récord, claro, yo lo sé, y más que yo he visto, 70 veces que eso lo hacen, claro, yo sabía que lo iban a hacer, ¿qué voy a gustar yo? ¿qué cosa? pero ¿qué es la pregunta que yo digo? ¿por qué con miedo? porque si yo no hago baño a nadie, ni voy a tumbar, ¿qué es eso, chico? pero fíjate que esto me recuerda, el chamaco ese del estadio, ah, y entrar para ahí, o a giro, por reunificación familiar, si no estuviera en Cuba todavía, ya, por la mujer mía, viene para acá, y que me metí tres años, esperando la liberación, por cierto, dos años, hay tres años, esperando la liberación, y, y nada, y lo otro es, que lo que más me duele, es lo del trabajo, al final, me acabaron, porque, es que ellos saben, que aquí sin trabajo, eres a borrarla, te trabajan por las partes, porque, hacer, y lo más lindo, es decir, beberla ni comerla, ya la brega gente, pero, ¿y dónde sacan eso? De venga, vas a ir a hacer, y, 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 el chamaco medio, el socio, que pasara, pueda recoger dinero, el que me debía a mí, el trabajo, que yo lo que iba por la tarde, y me ponía a fregar, ya, la tarea a mí, era, dejar toda la cocina, que brillara, oh, tú lo sabes, aparte, yo se lo he dicho, 20 veces, que, no me tengo que esconder, de nadie, pero, ¿qué es eso, bro, él, que es, y, fíjate, que cuando me caí un viajecito, bueno, en, en V, yo soltaba todos los carteros, y lo hacía, y viraba después más tarde, y seguía fregando, pero, bro, él, eh, qué clase de maricona, bro, él, ya te digo, si tú me dijeras, no, a ti te empinga algo, que yo te moleste, que te diga, perfecto, pero de ahí a hacer, a decir cosas, que ellos saben que no, bro, él, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tú te crees que yo no, no me he investigado? Ellos saben, pero en qué cabeza, eso da gente, chicos. Guajiro, pero lo más sencillo de todo esto, que aquí no hay, eh, oculto, nada entre cielo y tierra, aquí todo se sabe, olvídate de eso, y ellos mismos se van a dar cuenta, lo que hicieron, tranquilo, tú, acuérdate de lo que te estoy diciendo, eh, y con relación a que se incomoda, que yo puedo hablar algo bien de Cuba, que se van a hacer, entonces tendrías, ¿a cuánta gente vas a matar? ¿a cuánta gente vas a atacar? Ya te, yo te voy a poner el ejemplo, todas las directas esas, todos los días ahí sube gente, que vi a Fidel, entonces todos los días, es una pila de gente, que vi aquí en Miami, a las caravanas con Lazo, sé yo qué, a mi vida he hablado con Lazo, bueno, se han hecho como 500 caravanas, y fui a una, y Lazo estaba ahí, Lazo no sabe ni quién soy, y yo, vinculado con Lazo, aquí tengo que decir un punto, aquí Rey dice que, que solamente ha ido una sola caravana, y realmente yo pensaba que Rey era una de las personas que iban mucho a las caravanas, tengo que decirlo, pero ya vemos que incluso, el propio Rey, que es una persona que abiertamente defiende el gobierno, solamente había ido a una caravana, eso nos habla de la disposición que tiene la gente, precisamente por el medio en que se desenvuelve esa caravana, precisamente por el medio que se desenvuelve la caravana, así que saque usted sus propias conclusiones, si es provechoso tener una caravana que abiertamente defiende al gobierno de Cuba, en el sur de la Florida, eso es una reflexión también que quería dejarle, en estas cosas, que no es la última, que la última es la buena, la última, el último comentario que voy a hacer es el bueno de verdad, el bueno de verdad, el que me interese, que se, el que me interesa que usted escuche, pero en este caso, el problema, el problema de las caravanas, que también es un problema fehaciente, el mismo Rey, que es una persona que abiertamente está a favor del gobierno cubano, como solamente había ido una sola caravana, que expresa él mismo, y por el contento, precisamente, yo me imagino que Rey solamente había ido a una caravana, cuando pudiera haber ido a todas las que se han realizado, precisamente por el contento que sabe que se desenvuelven estas caravanas, que es el contento mi amero, y por lo que le está pasando precisamente ahora, vamos a seguir escuchando el audio, que ya le quedan unos pocos minutos, no, no, pero para qué, para qué, para qué, para qué, no, y yo, yo que quiero es que me enseñen, una prueba de G2, y todo eso, yo no sé, la gente, dale Guajiro voy a refrescar las redes porque tengo un vaya a hacer un pingue con eso bueno aquí también Reggie nos dice que se va a despedir de las redes, que va a refrescar las redes que se va a ir de las redes por un tiempo por todo esto que le ha pasado otra cosa que tenía que dejarle bien claro a ustedes es que Reggie lo vamos a ver rara vez por los espacios que frecuentaba habitualmente porque sencillamente lo tocaron con limón, afectaron uno de los trabajos que tenía, lo jodieron sin duda increíble hacer increíble, increíble no, fíjate ya busco una pincha, voy a tener que donde decir la mejor oferta es formar el rasgo es un nursery que no me van a pagar mal manejando, pero porque el carro me está dando falleo ni pa' Google ya esto sirve y nada Guajiro tú sabes saludos a la gente y eso te tiró una panorámica toda la historia loca ni te voy a hablar de nadie no me interesa ya estoy del tiempo el tiempo este estudio de todo el tiempo allá arriba está Dios él sabe bueno esto es lo que Rey Carmona nos le dijo al Guajiro Citadino sobre las cosas que le ocurrieron por las declaraciones que vimos anteriormente ahora mismo aquí en la directa si usted acaba de conectarse ahora por favor dele para atrás y va a poder o véalo después que se termine la directa que va a poder ver todo esto de nuevo y cuál es la reflexión que le quiero dejar realmente como lo vimos como lo veo yo como lo ve como quizás lo vean ustedes también algunos de ustedes Rey cuando estaba hablando en el canal del Guajiro Citadino estaba hablando estaba bonchando estaba jaraneando estaba divirtiéndose estaba divirtiéndose y ahora es donde ustedes van a caer en el punto que quiero llegar yo se estaba virtiendo como mismo se estaba virtiendo este personaje también este personaje que está cumpliendo prisión en Cuba precisamente porque divertidamente bonchó con el presidente de Cuba y con Raúl Castro ejemplificándolo con una ranita se estaba vistiendo igual que lo estaba haciendo Rey en ese momento en la directa al Guajiro y este que estamos viendo en pantalla me imagino que sea un conocido de muchos de ustedes llamado el gato de Cuba el gato de Cuba también el gato de Cuba no perdió precisamente su trabajo aunque aunque hay cubanos y también tengo que decírselo a toda esta gente que están aquí en el chat vamos a escuchar el super chat de Cienfueguero 100% una pequeña ayuda Felipe para tu canal bendiciones para Ude y familia gracias Cienfueguero 100% por ese super chat y nos dice Cienfueguero 100% una pequeña duda Felipe para tu canal bendiciones para usted y para su familia gracias Cienfueguero bendiciones para ti también gracias por ese super chat y como le seguía diciendo señores este que tenemos en pantalla el gato de Cuba precisamente por estar bromeando con esa ranita diciendo que esa ranita era Fide y era Díaz Canel o Raúl Castro una cosa esa precisamente el gato de Cuba también le tocó le tocó Canelo y del lado de acá vemos como repiten lo mismo con Reggie Carmona y es lo que yo quería y era la conclusión y no solamente el gato de Cuba ha perdido está cumpliendo prisión por por bromear por jaranear por bunchar en redes sociales sino también sino también hay personas que han perdido su trabajo como lo como lo perdió Reggie en Cuba en Cuba hay personas que también han perdido su trabajo por manifestarse políticamente en redes sociales en contra del gobierno eso también hay que dejarlo bien claro que lo que le pasó a Reggie también se repite en Cuba yo creo que ambas cosas están mal tanto lo que le hicieron a Reggie como lo que le hacen a la gente en Cuba ahora no se puede no se puede y no se debe digo yo no se debe estar procurando deberíamos apostar porque estas cosas porque estas cosas no sucedan ni en Cuba ni en Cuba ni fuera de Cuba ese es mi realmente eso a eso es lo que yo quería llegar deberíamos apostar porque estas cosas no sucedan ni en Cuba que una persona como Reggie no perdiera su trabajo por ponchar por janarear políticamente fuera en el sur de la Miami y que una persona como el gato de Cuba tampoco le pasase lo mismo es a lo que yo aspiraría es lo que me parecería positivo porque si no este ojo por ojo y diente por diente señores nos va a dejar sin ojos y sin dientes y esa es la reflexión que quería hacerle y el comentario que también quería hacerle porque era lo que me parece lo que me parece que es positivo para el cubano lo que me parece que es positivo para el cubano es que tanto ni tanto al gato de Cuba ni a Rey Carmona uno por expresarse en contra y otro por expresarse a favor del gobierno tengan que cumplir uno prisión y el otro pierde su trabajo me parece que ambos lados estábamos siendo testigos de una misma dictadura en ambos lados de una misma dictadura de cubanos hacia los cubanos me parece que esa es la reflexión positiva que podemos sacar de aquí de estas cosas que están pasando en redes sociales de que una persona porque Bonchede es su criterio de personas que él considera que no son ejemplares Reggie no considera ni que ni que ni que ni que todas esas personas de las cuales habló son ejemplares para él y lo tiré al bonche Reggie no considera esto igual que el gato de Cuba del otro lado no considera que Díaz Canelo que Raúl o que Fidel o que Fidel sean personas ejemplares para él y también Bonchaba con ellos y que le tocó Canelo andar en cana como decimos nosotros los cubanos cumplir prisión por eso ambas personas creo que son víctimas de la misma dictadura que tenemos nosotros los cubanos y estoy diciendo así tácitamente ambas personas son víctimas de la misma dictadura porque al final es una dictadura cubana que reprime por un lado y que reprime por el otro también de qué estamos hablando si seguimos con este ojo por ojo y este diente por diente nos vamos a quedar sin ojo y sin diente porque realmente es un ojo por ojo y un diente por diente entre cubanos este es el mensaje que me gustaría que llegara la mayoría de las personas que estamos conectados que somos que son varias es el mensaje positivo que creo que debemos entender que ambas cosas están mal tanto están mal que porque que rey ya haya recibido ese asedio por bonchar por janarear por andar comiendo mierda en redes sociales como podríamos decir igual que el gato haya tenido que cumplir prisión por bonchar por janarear por andar comiendo mierda en redes sociales también yo creo que aquí estamos viendo las dos caras de una misma moneda no sé qué piense usted me gustaría que me diera su criterio pero me parece que ambos estamos viendo vamos con el mozongo mirando todo esto prefiero el centro y si me caigo quiero caerme para adelante no para la izquierda ni para la derecha gracias mozongo mozongo me entiende el mozongo el mozongo me entiende me entiende mirando todo esto prefiero estar en el centro y si me caigo quiero caerme para adelante ni para la izquierda ni para la derecha es lo que le estoy diciendo aquí en esta plataforma ambos son ambos ambos son las dos caras de la misma moneda ambos son las dos caras de la misma moneda uno pierde el trabajo otro cumple prisión hay personas en Cuba que han perdido el trabajo igualito que lo perdió igualito que lo perdió Reggie y después vemos después vemos por ahí a cientos de 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 disidente a cientos de oposición diciendo llevándose la mano a la cabeza llevándose la mano a la cabeza cuando una cuando una persona en Cuba pierde su trabajo que está muy mal pero cuando le pasa esto a ella a Reggie cuántas personas van a ver ustedes en redes sociales llevándose la mano a la cabeza por lo mismo cuántas personas van a ver ustedes en redes sociales llevándose la cabeza por lo mismo cuando son problemas del mismo de la misma raíz del mismo sino del mismo carácter aquí no hay diferencia alguna de qué estamos hablando entonces señores díganme usted a mí de qué estamos hablando entonces cuando cuando en Cuba cuando se llevan la mano a la cabeza porque en Cuba hay personas perdiendo sus trabajos por expresarse políticamente en redes sociales y hay muchas personas Tania Bruguera y hay nadie en su canal 23 y Flagler y muchos otros llevándose la mano a la cabeza cuando sucede eso pero sin embargo usted cree que se van a se van a poner también del lado de Reggie que acaba de perder su trabajo por lo mismo ya lo veremos bueno ya lo veremos no ya lo estamos viendo muchos de ellos participan activamente en los programas en los programas donde se llevan a cabo esos linchamientos mediáticos de redes sociales eso lo puedo decir como el con pleno juicio muchos de ellos participan en esos programas donde se hace lo mismo que se está criticando en Cuba qué problema mañiñín pero qué problema diría un personaje de la televisión cubana qué problema mañiñín pero qué problema diría un personaje de la televisión cubana lo que enfrentamos nosotros los cubanos los cubanos que no nos estamos deshaciendo de una dictadura más bien estamos tratando de implantar otra más bien estamos tratando de implantar otra esto no tiene arreglo señores esto no tiene arreglo porque por un lado pasa lo mismo que pasa en el otro por